¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy tenemos una noticia que impacta el presente del fútbol femenino en universitario de deporte, ya que Fefa Lacoste se va de universitario para la temporada dos mil veinticuatro, se va a préstamo para disputar la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay. Esta es una noticia que de todas maneras sorprende a la hinchada universitaria de deportes y también desmiente lo que venía hablándose en el transcurso de estos días después de la final perdida en el dos mil veinticuatro que se iba al equipo de al frente. No vamos a profundizar sobre este tema, ya saben que tienen que dejar su like, compartir la transmisión, y también dejar sus comentarios aquí en Colectivo World. Así que vamos con la información, Fefa Lacoste, jugador uruguaya, no suele ser una jugadora más, ya sabemos que en el dos mil veintitrés fue parte esencial del título que logró universitario de deportes en el fútbol femenino, en estancia de estrella diez, que le ganamos a Alianza Lima el año pasado, un campeonato que no solo representó una victoria deportiva, sino también un triunfo para toda la gente que estuvo acompañando a las leonas, ¿no? Su talento, entrega y liderazgo en la cancha la convirtieron en una de las más queridas, además de referente del equipo femenino de nuestro querido club. Cada vez que Fefa salía a la cancha, sabíamos que algo bueno estaba por pasar, ¿no? Su goles, asistencia y garra nos llevaron a este ansiado título, pero ahora le toca dar un paso más en su carrera y será con Olimpia de Paraguay femenino, club que busca reforzarse de cara a la Copa Libertadores femenina. Este préstamo es exclusivamente para este torneo, el préstamo de universitario con Olimpia para Fefa Lacoste, un desafío enorme para cualquier jugadora y estamos seguros de que Fefa hará historia con su fútbol, ella no solo va como representante de Olimpia, sino también llevando consigo la bandera del club más grande del Perú universitario de deportes y otra vez repetimos que así defiende cualquier información que estaban dando por ahí que se iba al equipo de la victoria. La Copa Libertadores femenina es uno de los torneos más importantes a nivel continental, ahí se enfrentan los equipos más fuertes de toda Sudamérica y que Olimpia haya elegido a nuestra capitana habla muy bien de su nivel y de su proyección internacional. Recordemos que Fefa ha sido ya campeona de la Copa Libertadores. Ahora bien, sé que muchos de ustedes están que se preguntan, ¿No? ¿Qué pasará con su vínculo con universitario? Y si Fefa volverá a vestir el próximo año la camiseta de universitario de deportes, vamos a hablar más adelante acerca de ello, saben que tienen que suscribirse al canal, si están en el extranjero, entren a www.colectivoyusei.com y se pueden unir a esta ONG que ayuda al desarrollo institucional de universitario de deportes, si están en Perú, también hay colectivo Perú, saben que tienen que descargar la aplicación colectivo USA en todas las plataformas y también comprar indumentaria oficial en Marathon. Si estás en el extranjero y quieres indumentaria universitario de deportes, entrar a tienda colectivoyusei.com. Sigamos con el tema, por ahora Fefa Alacoste no ha renovado su contrato con universitario de deportes, sin embargo, tenemos muy buenas noticias, nos hemos enterado de que tanto el club como la jugadora tienen la intención de renovar el vínculo una vez que termine su participación en la Copa Libertadores con el equipo paraguayo. La renovación aún no está cerrada, pero ambas partes están comprometidas a sentarse y discutir la renovación al final de este torneo continental. Así que aunque por ahora Fefa se va a jugar con Olimpia, no descartamos que pronto la veamos nuevamente defendiendo los colores de universitario de deportes. Sabemos que Fefa Alacoste, jugador uruguaya, ha dejado una huella en un universitario de deportes y que seguirá marcando historia. Su vida Olimpia para la Copa Libertadores no es un adiós, sino que les puedo asegurar que solamente es un hasta luego. Nos llena de orgullo saber que uno de nuestras referentes y capitana tendrá la oportunidad de poder mostrarse a nivel continental. Así que mientras Fefa representa a Olimpia en la Libertadores, le deseamos todo el éxito en esta nueva aventura, que deje en alto el nombre de universitario y que regrese con mucha más experiencia y también con historias por contar aquí en su club. Queremos saber ahí en los comentarios qué piensan ustedes, no qué opinan sobre este préstamo de Fefa a la Costa Olimpia, le gustaría verla pronto de vuelta en universitario, déjenos en los comentarios y no olviden por favor suscribirse al canal para estar al tanto de todas las noticias del fútbol femenino y de todas las disciplinas de nuestro querido club universitario de deportes. Así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, gracias por estar aquí, gracias por dejar su comentario, gracias por dejar sus likes y gracias sobre todo por compartir el vídeo, ya saben que si quieren más contenido como este hay que apoyar con los likes, un abrazo grande y dale U toda la vida. local o visitante yo te vengo a ver, ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar, porque crema soy y tú eres la alegría de mi corazón, tú eres mi vida, tú eres mi pasión, dale a la vida por verse campeón, y a mí no me interesa en qué canchazo estés, local o visitante yo te vengo a ver, ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar, porque crema soy y tú eres la alegría de mi corazón, tú eres mi vida, tú eres mi pasión, dale a la vida por verse campeón. Gracias. 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 Gracias.